¡Suscríbete al canal! Así es, licenciado Efer Guevara, y es lamentable, como usted lo ha mencionado, no quisiéramos dar este tipo de información, pero lastimosamente tenemos que hacerlo. Fíjese bien, solo este fin de semana, estamos hablando viernes, sábado y domingo, se reportó el ingreso cadavérico de 12 personas de las morgues regionales, como nosotros le hemos denominado. Pero en el Distrito Central, estamos hablando que fueron 20 personas, siendo un total de 32 ingresos cadavéricos, solo a esta unidad de ciencia forense. Y es increíble porque la Policía Nacional ha mencionado este fin de semana de que se ha reducido considerablemente los homicidios, o por lo menos han bajado considerablemente. Pero que solo en papel, o solo ellos, creemos nosotros, porque la unidad de ciencia forense no deja de reportar, por lo menos, los fines de semana, todo este mes de junio, más de 20 ingresos cadavéricos por armas de fuego o muertes violentas, como ellos le llaman, solo en esta unidad. Es increíble, ¿no? Digamos, la zona norte del país y las zonas occidentales y orientales. Es importante hacer mención a esto, licenciado, porque las autoridades policiales han mencionado que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues han considerado la reducción de homicidios en el país. Pero si nos vamos a los hechos y si nos vamos ya a lo que tenemos en mano, pues deja mucho que desear este informe. Solo este fin de semana, 32 cuerpos sin vida fueron ingresados a la unidad de ciencia forense. Y si no nos creen, aquí están, pues, en los libros de registro estos ingresos. Es importante, licenciado, prestar atención a esta noticia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para finalizar mi contacto de mandarle saludos a Isolina Méndez, quien el día de ayer, pues, se graduó de licenciada en periodismo. Y tanto usted y yo y muchos compañeros de BTV que la conocemos, sabemos el gran sacrificio que ella hizo para poder alcanzar este título universitario. Felicitaciones a Isolina Méndez, de parte, por supuesto, del equipo de BTV y de la que la conocemos muy bien a esta joven con un futuro muy prometedor. Licenciado Efer Guevara, si no tiene consulta, yo regreso con usted a los estudios. Bien, muchísimas gracias, Johnny. En primera instancia, por supuesto, lamentamos que hayan esta cantidad de personas, pues, fallecidas por diferentes actos a nivel nacional. Y, por supuesto, Johnny, nos sumamos a usted también a las felicitaciones a nuestra querida amiga Isolina Méndez, quien, pues, muy merecido se tiene, pues, el logro de poder obtener su título universitario. Ella sabe que la amamos y la apreciamos mucho, así que millones de éxitos y bendiciones a partir de ahora. Listos también ahora en la zona norte del país con nuestro compañero Samuel El Cuello, porque también nos tiene reporte a esta hora de la mañana.